¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la ropa en inglés. The clothes in English. The clothes in English. Vamos a ver algunas palabras, ustedes las van a repetir después de mí y al final las vamos a repetir un poquito más rápido. La primera palabra es blusa. Blusa. En inglés se dice blouse. Repite, blouse. Muy bien. La segunda palabra es vestido. Vestido. En inglés se dice dress. Repite, dress. Muy bien. Bien. La siguiente palabra que te quiero enseñar el día de hoy es falda. Falda. En inglés se dice skirt. Repite, skirt. Muy bien. La siguiente palabra es abrigo. Abrigo. En inglés se dice coat. Repite, coat. Muy bien. Vamos con saco. Saco. En inglés se dice sweater. Repite, sweater. Muy bien. Ahora quiero enseñarte zapatos. Zapatos. En inglés se dice shoes. Repite, shoes. Muy bien. Vamos con las últimas dos palabras. Medias. En inglés se dice socks. Una vez más. Sucks. Muy bien. Medias o calcetines. En inglés se dice socks. La última palabra del día de hoy es aretes. Aretes. En inglés se dice earrings. Earrings. Repítelo. Earrings. Muy bien. Vamos a hacer un repaso un poquito más rápido para recordar las palabras que vimos el día de hoy. Repite después de mí. Esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido. Blusa. En inglés se dice blows. Vestido. En inglés se dice dress. Falda. Se dice skirt. Abrigo. Se dice coat. Saco. Se dice sweater. Zapatos. Se dice shoes. Medias. Se dice socks. Y aretes. Se dice earrings. Blusa. En inglés se dice blows. Repite. Blus. Muy bien. La segunda palabra es vestido. Vestido. En inglés se dice dress. Repite. Dress. Muy bien. La siguiente palabra que te quiero enseñar el día de hoy es falda. Falda. En inglés se dice skirt. Repite skirt. Muy bien. La siguiente palabra es abrigo. Abrigo. En inglés se dice coat. Repite coat. Muy bien. Vamos con saco. Saco en inglés se dice sweater Repite, sweater Muy bien Ahora quiero enseñarte zapatos Zapatos en inglés se dice shoes Repite, shoes Muy bien Vamos con las últimas dos palabras Medias en inglés se dice socks Una vez más Sucks Muy bien Medias o calcetines en inglés se dice socks La última palabra del día de hoy es Aretes Aretes en inglés se dice earrings Repítelo Earrings Muy bien Vamos a hacer un repaso un poquito más rápido Para recordar las palabras que vimos el día de hoy Repite después de mí Esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido Blusa en inglés se dice blouse Vestido en inglés se dice dress Falda se dice skirt Abrigo se dice coat Saco se dice sweater Zapatos se dice shoes Medias se dice socks Y aretes Y aretes se dice earrings Bueno, ahora vamos a hacer un repaso ¿Cómo? Yo las voy a decir en español y tú las vas a responder en inglés Empezamos Blusa 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 en inglés se dice blouse Falda 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 en inglés se dice skirt Saco 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 en inglés se dice sweater Medias Medias en inglés se dice socks Blusa 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 En inglés se dice blouse Vestido 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 En inglés se dice dress Abrigo Abrigo En inglés se dice coat Zapatos Zapatos en inglés se dice shoes Aretes Aretes en inglés se dice earrings Ahora lo contrario, la decimos en inglés y tú las vas a responder en español Earrings Aretes Shoes Zapatos Coat Abrigo Dress Vestido Bloss Blusa Skirt Falta Sweater Saco Sucks Medias Muy bien, espero que sigas practicando mucho estas palabras para que las puedas recordar con más facilidad. Espero que hayas disfrutado mucho este video y nos vemos en un próximo video. Adiós, bye. Bueno, espero que este video les haya sido muy útil. Bendiciones, gracias por verlo. No olviden suscribirse, compartirlo y darle like. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!